Bienvenidos a los Poker Radio Show, que pasen por aquí los ganadores de una vez del en vivo de esta tarde, del en vivo de anoche, nosotros brindando contenido del bueno, brindando, estoy subiendo aquí a las redes el like 5000 que prometimos el día de hoy, pase por ahí a Lidali. Dos chicas hermosas, ¿de dónde vienen chicas? Que está llevando dos ahí. Cristo Rey y Los Mina. Saluden ahí, díganle que le den a me gusta. Comenten y den like que es real. Felicidades mi amor, tú ven. No es feca. Den like, me gusta, es real, comenten. Felicidades mi amor. No es feca. Señores, es increíble que hay personas que les moleste, que nosotros demos premios, que les demos un poquito de lo que la gente nos brinda a nosotros. Que den también, si pueden. Estoy aquí en los grupos, en el canal oficial de A Lofoques Radio FM, busquen los canales oficiales de WhatsApp. Estamos ahí, tenemos 1.3 millones de personas. Gracias por ese apoyo, por ese cariño, todo ese amor. Y vamos a iniciar ahora con la semana del parking. La semana del parking. Sí, yo es de Oro Sale de una vez en el Super Chat. Gracias, bro. Thank you, bro. En el Super Chat. Espera, que me dijeron algo. ¿Qué, cómo fue? Ahí va, ahí va. Espera, me dijeron algo. Espera, déjame ver. Entonces, por ahí, el niño le saca pájaro. Pero tú dejas que tu hijo consuma tu contenido y tú te has besado en el aire con Alida, ¿ve? Ay, ya mencionó a Prince. ¿Oyeron? Ay, ok. Mencionó a Prince. Ok, vamos a darle con altura. Mencionó al hijo mío, ¿verdad? Él me gusta 12.000, se lleva 100.000, el 18.000, el 25.100 y el 50.500. Nos fuimos. Nos fuimos. Ok. 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 Olvídense que me mencionó mi hijo. Yo no le paro a eso. Mi hijo está blindado. Todo eso es. Ok. Hijo, oye, esta tarde, Amelia Alcántara. La plataforma donde estás, estás, la hice yo. Yo soy una marca. Levanta tú una plataforma sola sin inyectar. Ok. Hoy, miren, Amelia cuando se despidió de aquí, que le entregamos esa carta de despedida y le pagamos todos sus honorarios y le agradecimos por los años de servicio aquí en Alofoque Radio, Media Group, específicamente en el programa Sin Filtro, un programa que yo lo diseñé en torno a su figura. La contratación de Amelia surge luego de yo realizarle una entrevista en Alofoque Sin Censura y le vi una luz que tiene, le vi unos dotes comunicacionales que ella tiene. Lo vi en ese momento, hace más de cinco años. Y cuando yo le llamé y le dije, mira, yo quiero hacer un programa de radio y que tú estés, ella me dijo, yo haciendo radio. Digo, sí, tú haciendo radio. O sea, yo confié en Amelia cuando ni ella misma confiaba en ella. Entonces, se arma esto de Sin Filtro Radio Show, un programa que ha estado en CACU 94.5 por cinco años, ha tenido muchísimas temporadas, incluyendo Tamara Martínez, que fue parte de Sin Filtro, Gerardo Gando fue parte de Sin Filtro, también fue parte de Sin Filtro Sandra Berrocal en un momento, donde era muda, que por eso amo la Sandra Berrocal de ahora. Y Cristia Casablanca fue parte de Sin Filtro. Si buscamos la historia de Sin Filtro, siempre han habido cambios. Pero habían dos personas inamovibles, que eran Amelia Alcántara y el mejor pitcher que tenemos, como el colocador, animador y conductor de radio, moderna en la historia de República Dominicana, llamado Robert Sánchez. Si ustedes ven a Amelia que no la está poniendo ahora, que no la pone ahora así, huevita, es porque no tiene un Robert Sánchez al lado, ni un Moisés Alcés, que se la ponía. Si ustedes la ven apagada ahora y la ven arremetiendo ahora, tratando de buscar notoriedad, hasta hablando de un niño de dos años, es porque no tiene una persona que se la piche al lado. Y cuando ella fue despedida, o lo reitero, ella tenía todo el derecho de buscarse un empleo. Amelia tenía todo el derecho de ser contratada o elegir el programa que ella quisiera. Ella no tenía que quedarse en su casa rezagada, ella no tenía que quedarse derrotada, ella tiene derecho a trabajar. Amelia tiene el derecho a buscarse el dinero. Entonces nosotros le teníamos mucho cariño al Amore. Con los cambios que ha tenido la radio, que soy sincero, y nosotros hemos sido parte de esa innovación, Sin Filtro necesitaba dinamismo, algo diferente. No, algo diferente siempre. Un refresh. Nosotros somos expertos haciendo un refresh. El primer refresh que le hice reciente a Sin Filtro, ese señor estaba al lado mío en mi casa. Él. Estamos hablando, 12 de la noche, 1 de la mañana. Mierda, ahí, papá. Yo dije, yo voy a cambiar Sin Filtro. Mira, voy a hacer esto con esta movida, con esta movida. Me recuerdo que en ese entonces, Enrique Crespo, con todas sus habladurías, le estaba poniendo en la UCA. Y cuando la estaba poniendo en la UCA, yo dije, oh, ok, hay que neutralizar a la UCA. Y pam, traje al velo, pum, pum, Vitaly, hablé con ella, que no quería ir a Sin Filtro realmente. Ella se sentía muy cómoda aquí. La mandé para allá abajo. La ver, Nigel y la vaina en mi otro programa, la aldea. Dejé a Robert Sánchez, que es pieza fundamental, obligatoria. Sin Robert Sánchez no funciona Sin Filtro. Y me disculpan todas las talentos que están ahí. Yo no veo a nadie en esos controles que no sea Robert Sánchez. Entonces, yo vengo con esta temporada de Sin Filtro. Y esa temporada de Sin Filtro fue buena. Fue excelente. Pero Amelia no aguantó el talking de esta pajarita que está aquí al lado. Vitaly Sánchez tiene muchas condiciones comunicacionales superiores a Amelia. Y Amelia es enferma, al igual que yo, de ser el centro de atención. Amelia es enferma con ser el centro de atención. Si se nota apagada, si se nota que alguien está por encima de ella, ella se siente mal. Ella se siente acorralada. Pero a diferencia de Amelia Alcántara, el maestro Miyagi, que está aquí, sabe trabajar en equipo. Aquí a los foques radio, este programa, si Ali David tiene el protagonismo esta noche, está haciendo las preguntas, y el tipo es que la está poniendo, yo me quedo callado. Si es David que la está poniendo, yo me quedo callado. Si es Vitaly que está on fire, nosotros le pasamos a Vitaly. No sé si se han fijado en esa química que hemos tenido nosotros. Que luego tú, da una impresión, porque yo no te traje aquí para que tú seas tampoco foca mía, ni nada por el estilo. Aquí no hay foca, porque cuando me hay que decirme dos o tres vainas, me la dicen. Y ahí es que se vuelve la vaina interesante. Yo he aprendido entre mi narcisismo, entre mi ego, que no cabe en este edificio, saber trabajar en equipo. Eso lo sabemos. Saber trabajar en equipo. Yo sé trabajar en equipo. Entonces ella no supo trabajar en equipo con Vitaly, porque Vitaly tiene más condiciones comunicacionales que ella. Te habla de más temas, te puede abordar otro tipo de escenario, una discusión. Algunos aspectos culturales. Y ella no aguantó eso. No aguantó eso. No lo aguantó. Yo como familia, como empresario, como productor ejecutivo, hice una reunión que ese día en la Nacaona debió chocarme un carro. No corrimos con esa suerte. Sí, no corrimos con esa suerte, Nabil. Debió chocar un carro. Latimosamente. Porque pedí una reunión en el iguero frente a mi casa, para yo no tener que moverme, bajé abajo, crucé, que debí chocar, chocarme una patana, motorita, motorita, 500 por hora, no muerto, dos brazos menos. Entonces, yo, yo, yo como trabajo. Entonces, hago una reunión ahí, busqué una reunión, un bajadero entre ambas, y dije, señores, si ustedes aprenden a trabajar en equipo, Vitaly, y, y, y Amelia, ustedes se van a comer el mundo a las cinco de la tarde. Sí, 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 todo quedó ahí que sí. Todo bien, todo bacano, alegría bombaé, mucha vaina, pan, pan, le digo algo, el lunes se estaba matando, hasta el punto que, la joven aquí le mencionó un tema, a ella, que luego voy a hablar de ese tema, de cómo se da la cancelación de Amelia, con el dolor de mi alma, pero se dio, le mencionó un tema sensible, en ese momento a ella, pero que ella siempre ha sido martillo, ha sido martillo, entonces no le gusta ese clavo. Yo he sido clavo, anoche fui martillo, me subí en esa mesa a hablar mierda, y que vi ese video, dije que fue lo que me metí anoche, fui y me hice un doping hoy, digo, mierda, no me metí nada. Entonces, entonces, resulta, que, ponme el aire, please, caráctico del Caribe, qué lindo, resulta que, se, el lunes viene, casi se matan, o no sé si fue el lunes, no sé, la vaina fue que yo hice la reunión, dije, para que le baje, y esa misma semana, Amelia, le cae arriba a esta, mencióname esto, y esta se la mencionó, aquí no hemos dicho de esto, y no ha pasado nada, ustedes no tienen inteligencia emocional, yo no entiendo, no es tu mentira, espérate, David, entonces, se le fue arriba a Vitaly, le tiró una copa, una vaina, y hubo un desorden, en esa cabina, y yo durmiendo, me llamó, me dijeron, se están matando las mujeres, y yo, qué pasó, maldita sea, el código del trabajo, ya somos 100 mil, señores, salud, bien, wow, qué raro, no, ellos no lo logran eso, no hay grandeza, perdón, entonces, me llaman, se están matando, digo, cómo que se están matando, sí, se dien golpes, la dos de Greñay, de todo, y te voy a decir algo, lo voy a decir esta noche, lo voy a decir esta noche, Vitaly, cuando me dijeron que ustedes se dieron golpes, y se fueron a la trompa durísimo, que el video está por ahí, que lo voy a subir cualquier rato de esto, para buscarme su view, por favor, o mándalo para el grupo, no, tiene que ser la luz de video, yo le dije, cancélala, a ambas, a las dos, cancélala, y me rincoño, digo, sí, cancélala, a las dos, dale su renuncia, ahí mismo, eso no puede pasar aquí, en este edificio, y hubo un bajadero, una vaina, y aquí el otro, ok, la decisión de cancelar a Amelia, surge, que por más de cuatro años, cinco años, doña Amelia, se vendió, como la tipa más empoderada del planeta, se vendió, como, un ejemplo, de, de las, mujeres, que, han salido de abajo, de sabana perdida, fueron camareras, su familia la mantienen, han sido luchadoras, y todo que lo otro, y ese discurso se le cae, y esa película se le cae, luego, de que su ex pareja, no, perdón, luego de que su pareja, un tal gallero, le dieron a Pecosá, que rodara, en una discoteca, yo estaba en Miami, disfrutando de la Fórmula 1, con Vin Diesel, y J Balvin, y me llega el video, y yo dijo, esto es imparable, esto es imparable, yo la llamo, y le dije, Amelia, tú sabes lo que va a suceder con esto, está, está en juego, tu carrera, luego de este video, porque tu credibilidad, y ya yo había sacado a Vitaly de Sin Filtro, yo la mandé para abajo, ahí meto a Lisbeth, que Lisbeth no dio en Sin Filtro, Lisbeth no dio ese perfil, no, no conectó con Sin Filtro, si, porque ella no es eso, no es Sin Filtro, tu me entiendes, yo mandé, a la sub, sub, a Vitaly, para ya dejar a ella tranquila, en su mundo, oye, todo lo que yo hice, para que Amelia, se mantuviera aquí, en este edificio, yo debarate tres, dos equipos, para que ella estuviera cómoda, y le dije, vas a joder tu carrera, luego de que tu, por cinco o seis años, vendiste un, una vaina, y de un momento a él, un momento a ahora, ahora, te dejaste dar una pecosá, y no quieres dejar el tipo, la pecosá que nosotros vimos, la que vimos, la que vimos nosotros, la que vimos nosotros, que si eso fue en una discoteca, en la casa, debe pasar otro tipo de cosas, la apoteva, entonces, coño, yo le dije, de corazón a ella, no vote tu marido, Amelia, por lo menos, privadamente, de manera privada, no lo vote, vota a lo público, porque recuerdo, que eso fue, luego de Semana Santa, el Domingo Santo, el pasado Domingo Santo, murió una joven, llamada Chantal, esa joven, un tipo obsesionado con ella, le puso un AirTag, un GPS en su carro, le cayó atrás, donde estaba la ubicación, y ella estaba donde una amiga, le dio un disparo a ella, y él se mató, y el Domingo Santo, en República Dominicana, veníamos de la terrena, se enluteció, ese Domingo Santo, fue de luto, esas fiestas, esas pausas, el Spring Break Dominicano, se enluteció, con la muerte de Chantal, esas imágenes, muy fe, en todas las redes sociales, y todo, una muchacha, joven, y recuerdo, que el lunes, estando, postrada, en una caja, de, en un ataúd, la joven Chantal, pueden buscarla, en el contenido, buscan la fecha, y todo, en Vaina, en YouTube, Amelia, dio un discurso, de empoderamiento, que ni maten, Luther King, en su tiempo, allí en Washington, y a los par de días, se dejó de una galleta, que le removí en, el cráneo, con el cerebro, y el cerebelo, entonces le dije, bótalo, verdad, bótalo, de una manera pública, aunque sea, porque ese es tu marido, yo sé, tú tienes síndrome de Estocolmo, tú tienes una, una pega emocional del tipo, bótalo, pero públicamente, por lo menos, haz un, un bulto, haz un bulto públicamente, o sea, le creaste las condiciones, para que ella siguiera siendo Amelia, para que siguiera siendo Amelia, aunque no lo dejara, entendiste, aunque no lo dejara, estoy buscando, opciones, no, no, señores, sucedió en una discoteca, estamos buscando ayuda, no vuelve a pasar, en las parejas, hay momentos difíciles, hay cosas que uno no puede dejar pasar, saludo a Brian, el super chat, como Vanity, que el otro, un bulto, nunca lo hizo, no, es que el discurso de Amelia, en ese momento era, voy para allá, no, nunca lo hizo, yo le di a Tau, una suspensión, digo, vete par de días, porque emocionalmente, estaba afectada, para que se organizara, vete, te suspendí, era para que descansara, entonces, ella se fue del lado de su agresor, está bien, porque es su marido, y busquen las imágenes, de cuando sale, de allá del palacio de justicia, la prensa, como 500 mil 600 vainas arriba, periodistas, y adivinen, doña Amelia, en ningún momento, le dijo a la prensa, gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, ni nadie, ya salió por ahí, y no le habló a nadie, no le dio tampoco a nadie, en las redes sociales, ningún tipo, de agradecimiento, que recuerdo, que cuando tuve la primera conversación, de la PECOSA, yo le dije, fue porque ella subió, una fritura, una fritura, y dije, me están llevando la vida hoy, yo le dije a Amelia, y tú tienes que, restregarle a la gente eso, donde hay mucha gente, preocupada por ti, que te quiere, ay, mi abogado me dijo, que siga mi vida normal, digo, el gallero va a caer preso, el gallero va a coger lucha, y tú lo sabes, tú lo sabes, que los casos aquí sonoros, le van a dar, aunque no a la medio día preso, que fue lo que sucedió, el duro par de días, y lo soltan, yo le dije, apaga las redes sociales, Amelia, no le restriegue a la gente, como que a ti no te importan las cosas, donde hay un público, que está preocupado por ti, que la posesionó, y la colocó en un lugar, y te colocó, y la convirtió en Amelia, ok, la vaina es que cuando ella regresa, de, de este tema, y vuelve a, a sin filtro, ella remetió contra, esta muchacha, que está aquí, mi amiga, mi amiga aquí, y tal, y que estaba en la máxima, que esto y que lo otro, sacó, un expediente de caro grito, que le pusieron un apito de la cabeza, sacó, ah, dijo algo de Johnny, feísimo, que su hija adolescente, lo vio, dijo, mami esto, de Johnny, de la nada, porque ella vino de allá para acá, y que con todos los expedientes, de todas las presentadoras, que le han dado golpe, y se han quedado calladas, oye, oye como ella pretendía, eh, enfrentar, de que le dieran una pecosa durísima, y de que la película de la empoderada, se fue a pique, y eso me causó una roncha aquí interna, muy fuerte, y ahí fue que vino la gastritis, no, 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 no la gastritis, sino que me dijeron, me dijeron, Johnny, a mí se me renunció ese día, me dijo, yo no voy a aguantar eso, porque yo me he metido con Amelia, oye, se fue, si no, Johnny me renunció, y entonces me estaba creando Amelia, aquí adentro, una inestabilidad, y una aura chicle de negatividad, que yo con el dolor de mi alma, una persona muy puntual, porque si el programa era a las cinco, a mí le estaban a las tres aquí, no puedo quitarle mérito, tuve que hacer un, una catarsis, y decir, coño, te fuiste, te fuiste mi amor, y vuelvo y reitero, ella tiene derecho a trabajar, tiene derecho, a, a, a filmar, y ser contratada, por quien ella entienda, que le da las mejores condiciones, pero, dejarse programar, y decir que ella hizo una plataforma, que ella pegó esto, que ella pegó lo otro, le falta el respeto, primero, a la confianza que le dimos, segundo, a los talentos que estuvieron con ella al lado, porque si ella es tan dura, y ella es la pampra, ¿por qué no pone un programa ella sola? ¿Por qué ella no la prende ella sola? Y, para, muestra, un botón, ¿qué tiempo tú tienes trabajando con él? No sé, casi un año, casi un año, ¿verdad? En un año, chequé, chequé en quién es Vitaly Sánchez, y en un año, chequé en quién es Amelia Alcántara, Vitaly Sánchez está doblando, ahora mismo, por allá, por Hong Kong, y Amelia Alcántara sigue, en Sabana Perdida, Vitaly está llegando por Hong Kong, y Amelia está en Sabana Perdida, porque Amelia nunca subió a la Grande Liga, porque nunca se quiso preparar, nunca leyó, nunca se documentó, lo de ella es, dice que tengo un secreto tuyo, dice que yo te voy a acabar con la boca mía, dice que yo te voy a destruir, que tengo, y que tú te acotaste con fulana, y que la envidia a Carolina Aquino, y que por aquí, y que por allí, y que por allá, ese es su gran, su gran fuerte, dice que yo tengo que decir algo tuyo, y tengo un secreto tuyo, es su lema, nunca, nunca, nunca se preparó, por eso ustedes no la ven a ella, que la escogen, para grandes marcas, ni para chiquitas, ni para las tarimas, porque tampoco ha querido el léxico, de ella, mejorarlo, yo hablo con toda la L, con toda la S, yo no soy animador, por eso ustedes no me ven en tarimas, digo una bulla, izquierda, wipe, wipe, y ustedes no me ven en esa misma, porque yo, yo conozco mis limitaciones, pero ella no quiso en ningún momento, prepararse, ella aquí, no quiso en ningún momento, tener una mejor versión de ella, a nivel profesional, ella quiso ser la pampara, porque yo tengo la lengua floja, y te digo algo Amelia, cuando tú te fuiste de aquí, que filmaste con Caco Blu, yo hice una jugada muy inteligente, yo dije, sin sentirlo, que yo te extrañaba, que fue un error, que tú eres la mejor del mundo, que tú y que los otros, te digo que, para que tú te la vivas, y te la creas, que es lo que está pasando ahora, entonces la gente, está viendo la misma Amelia, en pequeña liga, en pequeña liga, tú me entiendes, sin un avance significativo, de su vida, de su carrera, una merced de evento de Plotá, y de todo, y está viendo entonces, una Yulay, que le está entrando un trozo de cuarto, una Sandra Pampaniaísima, que se está preparando, tan bacana que tú, Vitalino y te digo, que la mamá de la mamá tuya, el arte de nacimiento dice, Amelia de Sánchez, Amelia Sánchez, porque no te preparaste, yo te hice la camita, de hacerte creer, la más grande del mundo, para que Cacucoco, coja mucha lucha tuya, porque tú le mandas a borrar títulos, si fulano habló mal, en otro programa, tú le mandas a borrar videos, porque ese muchacho, está cogiendo, toda la lucha del mundo contigo, para mantenerte ahí, y te digo algo, lo que yo siempre te pedí, a ti Amelia, que era trabajar en equipo, hija mía, tú lo estás haciendo a la mala ahora, con la piris, con los dos granazos ahí, con un bajo a grano, durísimo, con el otro titó, que el de 68 años, que el libro guinés, le va a llevar un diploma, en estos días, Jenny Blanco ahí, mía personal, que la amo, que no sé qué hace ahí, no se siente cómoda, se le ve en la cara, mi amiga Verónica, mía personal, por ahí, ya tú sabes, Tamara mía, que la quiero y la adoro, que me dio la oportunidad una vez, la amo, tú me entiendes, y de todo, bacana, y de todo, y lo que yo te pedí a ti, lo que te pedí a ti, trabaja en equipo, tú lo estás haciendo a la mala, a la mala lo estás haciendo, está pagando, en carne propia, lo que yo te pedí aquí, sin café del bueno, porque aquí tenemos café bacano, sin las mejores condiciones, mía, ella, ella, ella siempre se pone por encima de ella, de los chamacos, de todo el que trabaja, no, 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 yo le dije a ella, tiene par de días pagada, porque el caco voló por temporada, una temporada, buscando la entrevista de Jailín, le puse una corona a la piri, encima de ella, increíblemente, y luego entró el tiktoker de 68 años, yo 7 van y la patrulla 15, ¿entendiste? y no la dejó, y no la dejó hablar en 8 días, es que tú estás equivocado Santiago, porque Amelia no ha iniciado a trabajar en equipo, no, porque un equipo trabaja, que aunque uno difiera de la opinión del otro, pues se respetan, pero Amelia no ha encontrado, en ese programa que en ella está, nadie que le haga frente, porque el problema de Amelia, es cuando se le hace frente, de que yo difiero de ti, esta es mi posición, y yo la mantengo, y la tuya te la respeto, pero no la comparto, entonces eso es lo que molesta, y yo entiendo, que el equipo que está acompañándola, por más preparados que sean, y con todo el respeto que me merecen, me ha sorprendido un tanto de Tamara, son doble voz de Amelia Alcántara, no es un equipo, ellos están ahí de foca de ella, así cualquiera trabaja. Y no sé que habrán sentido ustedes, cuando ella hace comentarios, de que el programa antes no funcionaba, y de que se paró cuando ella llegó, porque ustedes quedan, completamente desaprobados, hasta el momento en que ella entró allí también, no sé que habrán sentido Moisés. Yo pudiera decir como ella dice, para meterle al bloque, y acabala como ya me acabó, cuando salí de allá, pero yo lo voy a decir lo mismo, que le dije en su cara, yo creo que, el éxito de un proyecto, no es una persona, el éxito de un proyecto, es todo el trabajo en equipo, tanto delante, como detrás de cámaras, y cuando tú te quieres adjudicar, un éxito, como que tú eres el, en ese momento, la diosa de los números, yo creo que no, porque sin lugar a dudas, Amelia puede salir mañana de ahí, y el proyecto va a continuar, o sea, nadie es indispensable en ningún trabajo, entonces, yo simplemente quisiera decir, decir de Amelia, Amelia, yo creo que lo que el problema de Amelia fue, que ella quiso tanto a Santiago, y a la plataforma, que le dolió, que en un momento dado, se sintió desplazada, se sintió que ya no era, la niña bonita de la plataforma, y que llegaron otras, que si le pusieron, más atención, y ella se sintió dolida, eso es lo que yo entiendo de afuera, porque por ejemplo, no es secreto para nadie, que por ejemplo, tú July, te ha querido enganchar un poco, de la figura de Amelia, nunca, claro, tú la has tirado para eso, tú no, tú eres inteligente, tú no le tiras, tú fuiste que computaste a Amelia, en contra mía, yo, nadie computa a Amelia, si eso es lo más fácil, oye, Amelia entrevistadora, ella se pregunta, oye, se la mandan por whatsapp, tú lo sabes, no, no digas que tú lo sabes, porque yo ahorita, crees que yo te he dicho cosas a ti, no, es que, hey, no, 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 cuando uno le hace una pregunta a una gente, es como natural, fulano, es tietieto, ella la hace como robótica, porque la leen whatsapp, y ella pregunta eso, ella hace sus preguntas, mira, lo que pasa es que yo le dije a Amelia, o no le dije a Amelia, debatimos un día, en el programa directo al show, acerca de un tema de la materialista, yo digo, bueno, yo prefiero que me vean la arepa en OnlyFans, y no que todos los tigres me hayan dado por mi arepa, tú se lo explicaste al día siguiente, porque ella no entendió eso, ella siguió corrida, y al otro día ella entendió, que eso yo se lo dije de manera personal a ella, ella me escribió un litín por whatsapp, y de ahí es que viene el dímite directo con Amelia, yo anterior de eso he hablado maravillas de ella, y cuando tengo que dársela se la doy, porque yo no tengo ningún problema personal con ella, hay una situación y yo creo Moisés, que en todo programa, salvo un programa como Alofoque, donde evidentemente él es el líder, nadie va a estar como por encima, porque él es el líder, pero en el caso de Sin Filtro, hacía falta, desde que entraron las cinco mujeres, una se iba a posicionar, una se iba a mostrar como la líder, ya sea porque tenía más participación, más conocimiento, se le daba mejor el chisme, porque tenía carácter más fuerte, y el carácter más fuerte, pienso yo, lo tiene Yulay. Del grupo actual. Del grupo actual, entonces, ¿qué pasa? La van a comparar con Amelia, porque si Amelia era la cabeza antes, van a decir que cualquiera que sea la cabeza ahora, va a ser una copia de ella, ¿y a quién le recayó entonces la corona? A ella, pero pudo haber sido cualquiera de las otras, pudo haber sido Candy. Es que antes de entrar Yulay a Sin Filtro, Yulay es inteligente, yo siempre lo he destacado, Yulay sabe a quién tirarle, a quién provocar para que le pongan la atención, Yulay llegó desconocida al medio, Yulay tenía mucho tiempo con el doctor, y nadie sabía quién era Yulay, es la realidad, tú tenías años intentándolo con el doctor, haciendo muchísimos podcasts, y nadie sabía de ti. Pero he venido con mi misma esencia normal. Sí, pero lograste posicionarte, No, pero la realidad ya sabe, duró mucho tiempo con el doctor, y nadie sabía, ella iba a los programas, y tú escribías a los productores que te invitaran. No, yo lo que pasa es que tú veías los programas de chisme, los picoteos, lo del doctor y yo, era un podcast, que incluíamos farándula, pero lo hacíamos también con un poco de humor, pero si tú te vas a ver los números, que tienen esos podcasts, que hacíamos el negro y yo, tienen más números, que lo que tú has hecho, oíste. Ajá. Claro que sí. pero sale a la calle, sale a la calle en ese momento, y nadie te conocía. Claro que sí, déjame decirte, que cuando yo estuve en el Socoleo, cuando yo estuve en el Socoleo, muchísima gente me conocía, me reconocía, porque era el programa número uno de humor aquí. No te reconocía. Pero qué importa que no te reconocían, a todos en su momento no te reconocían. a ti te llegaron a reconocer. Claro, ¿por qué quiere tirar a esa pobre muchacha ahora? Déjame fluir, déjame hablar. no, porque ya, ya él me dijo atacó, copia de Amelia. No, porque tú eres una copia. No, mi amor, tú te equivocas. Y dítele en un momento dado. A mí usted me respeta, porque yo no me he metido con usted, y estoy tratándolo muy bien. no, yo soy tingada, y te quiero mucho, como a Talita Yulay. Te digo la verdad, cuando yo estaba en la máxima, cuando yo estaba en la máxima, que empecé a ver, que lo que conectaba con la gente, era que tú fueras incisiva, que tú, que tú fueras de frente, me pasó con el CRO. Ajá. Cuando me pasó eso, entonces yo me di cuenta, que eso era lo que a la gente le gustaba, y empecé a ser más frontal. Te puse por ahí. Yo ni siquiera sabía de Amelia. Emma, yo no sabía quién era Santiago Matías, que era de que un fuerte, el fuerte de YouTube. Nada de eso. Señores, Dios está ahí, no me deja mentira. No, 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 no jure, no jure, no jure. No, ahí va. Te parto un rayo, ahora mismo, si estoy hablando mentira. No. Yo no sabía quién era Santiago. Como hiciste con tu mamá. Que cuando me decían, ni que yo quería venir para acá, yo decía que están locos, incluso en la entrevista que ustedes me vieron aquí, que yo me mostré, que ustedes lo vieron, que yo fui normal con él, porque a mí no me interesaba, ni quedarme aquí. Después fue, que yo supe quién era, esta figura, pero yo no sabía nada de eso, y no fui nunca a ningún copiado. Los videos están ahí, tú le tirabas, mira, pero tú te buscaste la galleta, porque tú, con el tema del gallero, tú viniste a provocar una mera, que sea que un tema sensible, tú eres muy pilera. Sí, pero ahora una historia, ¿qué trabaja ella? Farándula. Entonces, ella por muchos años no tiró. Escúchame, escúchame, espérate, por muchos años ya no le tiró a todo el mundo. Sí. ¿Qué ella puede esperar? Cuando toca ser clavo, es lo que yo dije ahorita. Salgan de ahí, de que le tiraba a todo el mundo. Espérate, salgan de ahí, de que le tiraba a todo el mundo. Yo nunca le había tirado a Amelia, yo estaba en la máxima, búscame cuándo yo le tiraba a Amelia. Estoy hablando en la máxima. Cuando Amelia llegó de lo que le pasó, que empezó a hablar de mí, y tiró, dije que una vaina mía, ahí fue que yo dije, pero quién es esta tipica, y qué es lo que está hablando, disparate de mí. Y ahí fue que yo le tiré, no, estás mal informado, que dices, que yo le tiré un tema, que yo le tiré un tema sensible, y ella fue la que inició eso. Te aclaro, yo no estoy hablando de la máxima en ningún momento. Mi amor, estoy hablando del pleito. que ocurrió el pleito. Ella me dijo del cachazo. Ajá. Me dijo, dice que a ti te dieron un cachazo. 200 mil, señores. No, se mentira. 200 mil. Ella le sacó el cachazo y a él le sacó el cachazo. Escúchenme, ya tenemos live, 12 mil o 13 mil fue lo que dije. Ajá. Denle para el 18, muévanse. No, 12 mil o 22. No, 18, dale. Y mira qué pasa con Moisés. No, Moisés tiene que aprender que ya él no está, vive el espectáculo, que no está él donde es. Yo no sé tirando el pleito. Aquí nosotros, en Alofoque, trabajamos con una sintonía, con una cosa que no es que tirándole. Incluso cuando nos jodemos, es en chercha. Tú no puedes venir a decirle a ella, dice que tú eres una copia de Amelia. Es una falta de respeto a uno. Ah, pero te estás comportando lo mismo que estás criticando porque tú eres muy pilera. Aguanta también. No, pero es una falta de respeto. Aguanta, es de Moisés. Yo no le digo a nadie, usted copia de nadie. Ajá. ¿Por qué eso? No, tú le estás faltando. ¿Qué le dijiste al pro? Mi amor, que estás quedado, son dos cosas diferentes. Ah, ¿qué es peor? ¿Qué es peor que te digan que estás quedado, que te digan copia? No, lo que pasa es que tú te has confundido. La frontalidad y una persona ser directa en los medios de comunicación y específicamente en la farándula no lo hizo aquí Amelia Alcántara de inicio. Ay, Dios mío. Lo hizo Tamara Martínez y Ali David está ahí. ¿Usted es un misterio? Si con alguien, yo entiendo que se me puede comparar de los medios, que hace humor, que hace farándula de una manera directa, que te puede manejar otros temas, yo digo, bueno, con Tamara, pero tú decir que yo soy una copia de Amelia, cuando Amelia tú le preguntas temas sociales, culturales y demás, deportivos, y no te lo puede decir, entonces, ¿qué copia soy yo que te supero lo original? No, que quieren hablar mucho de disparate, ¿qué copia? Yo ando hablando de chapeo, yo te doy clase a ti de cómo tú chapeas, yo te doy clase de cómo tú consejas la barca, tú me has visto en eso y digo que yo tengo la boca desenvuelta y me sé lo secreto de todo el mundo y digo que yo para que otro hable de mi vida, le hablo yo, ¿cuándo tú me habito hablando a mí así? Pero no te altere. No, porque me molesta, copia, copia. Pero es que ustedes saben que ustedes cuando llegaron, es que mira, por ejemplo, en tu caso, Yulay, tú llegaste al medio y repito, sin tener un nombre y tú le has tirado a Verónica. Yulay Piña. Ajá, sí, Piña. Todos hemos llegado sin tener un nombre. Tú le tiraste a Verónica buscando sonidos, te le quitaste a Verónica y viste a Amelia Alcántara, te le pusiste para Amelia, igual Vítela en un momento con Caro Brito, hicieron ese macho, entonces eso funciona muchísimo, la farángula. Hablar pluma de burro no es bueno, porque mira, ¿por qué? ¿Por qué ustedes dicen que yo le tiré a Verónica? Quiero que me busquen un video donde yo he hablado de manera despectiva de ella. Simplemente dije, en la máxima, me gusta el trabajo de Verónica como comentarista de farándula, eso fue cuando ella entró de extremo a extremo. Ahora, como presentadora de televisión, a mí no me gusta, no me mata, fue lo único, pero dije, como presentadora o como comentarista de farándula me gusta y ya por eso ya me bloqueó. Ahora una pregunta, si usted tiene un programa de televisión o radio, lo que sea, Amelia o Yulay tu filma? De televisión ahora mismo, Amelia. Amelia, ¿por qué? Porque es más rentable para mí, o sea, como si soy productor, o sea, que le va a dar números, rating, lo que tendría que controlar algunas cosas colaterales para que la armonía esté en el equipo, pero Amelia por encima de Yulay, sí. ¿Y de Vitaly también? Haría un negocio para ver si pudiera tener a las dos juntas. Si tendría que elegir entre una y otra, creo que me iría con Amelia. Pero para trabajar con Amelia tienes que hacer un programa que se llame Los Monólogos de Amelia porque ya está probado que Amelia no va a trabajar con ninguna otra mujer porque va a romper una copa, va a intentar clavársela y como va a estar descalza, se va a cortar ella misma con los libros de la copa. Porque él va a elegir a Amelia sobre mí porque él dice que la va a prender pero cuando Amelia le preguntaron me elige a mí y no escuché tu nombre. Es que a mí no me interesa que Amelia me elija para nada. Amelia no tiene programa. Ah, pero tú la estás posicionando. No, pero tú la estás posicionando. Pero es mi opinión, Vita, ni mi opinión no va a cambiar. Bueno, sí, eso es mi opinión. Es mi opinión. Es mi opinión. Es mi opinión no va a cambiar. Aquí, espérate, aquí. ¿Qué es tu preferir? Un programa que te dure un año metiendo mano o uno que dure cinco, seis, siete años pisado. Porque tú vas a tener un descontrol con la amiga que tú dices porque ella no trabaja en equipo lo primero. Lo que tú dices es que tú vas a tener que cambiar con ella. Ya con las otras personas tú no vas a tener que cambiarlo. Tú vas a tener un programa que va a durar muchos años facturado. Tú sabes, va a venir marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y Yulay le va a pasar el rol a ella. Por eso ella no es tan estrella como ella se pinta. Tú le podrás decir que Yulay copió. Tú podrás decir que Vita le copió pero las dos le están pasando el rolo. El rolo. Porque no se ha querido preparar la de nosotros. Se ha quedado en lo mismo. De que yo tengo un secreto tuyo. ¿Qué es esto? De que yo soy la más lengüetera. Entonces no tiene personalidad tampoco. Bueno. Porque le dice de todo a Tecachi en un FaceTime y a la semana no lo tiene al lado y no le dice lo mismo en la cara. Incluyéndote a ti también. Sí, eso dio asco esa entrevista. Y la posición actual de cada talento es un resultado también de los trabajos que ha desempeñado en varias plataformas. Voy con Yulay. Tú dices que a lo mejor ella trabajaba con el doctor Nath y nadie la conocía pero gracias a eso la vieron quienes la contrataron en la máxima. Y gracias al trabajo de la máxima la contraté yo para los dueños del circo. Y gracias a mi trabajo a su trabajo en los dueños del circo la contrató Wilson para directo al show. Y gracias a eso entonces Santiago la vio y la trajo para acá. Al igual que tú también. Que has trabajado en muchas plataformas pero el resultado de tu trabajo se está viendo ahora mismo. independientemente de que haya sido porque acabó alguien en algún momento pero estando los números y eso es lo que importa actualmente porque todos hemos dado un palo en algún momento acabando maldiciendo a alguien porque ahora le ha cogido a muchísima gente del medio incluyendo a Moisés que me hizo el comentario en una ocasión que si yo no me siento mal de caerle mal a muchísimos en el medio comunicadores y demás señores yo quiero que ustedes sepan que yo no estoy en a los foques radio show o en Sin Filtro para yo caerle bien a nadie a mí me interesa caerle bien al público que son los que consumen el contenido porque las figuras son muy ñoñas y yo no voy a cambiar mi forma de ser por complacer a ninguna figura cuando yo tengo que darle a Lidaví le doy en su cara cuando difiero de a los foques también lo hago o de cualquier persona normal Moisés también tiene mucho de eso porque tú eres bien frontal pero que él sabe él ha trabajado farándula y entretenimiento él sabe lo que uno tiene que hacer y cómo uno tiene que hablar cuántas veces Moisés no me ha atacado a mí él lo sabe y yo ni siquiera le he respondido ¿por qué? porque él no me ha faltado de una manera personal a mí y yo si usted a mí no me falta de una manera personal yo tome lo cojo a Chelsea a farándula yo también pero me gustaría que Moisés me diga ¿cómo fue que yo vine de San Juan? a mí se me olvidó hace mucho tiempo en una guagua ah no porque tú dijiste yo voy a revelar cómo July vino de San Juan no vine en guagua vine en una bola fue una bola que me dieron como Alfon Lamarga Darwin El Canación te digo algo señores Darwin El Canación Samuel Avelino el Super Chat el Super Chat Easy 3 denle a me gusta cabrón estamos rompiendo toda la semana del parking Fashion y también R Martínez 10 saludo oye me encanta me encanta la dinámica me encanta la participación de Moisés aquí no tenemos foca como dije esa es su opinión ese es su pensamiento eso le da un dinamismo diferente a este debate porque este no es el monólogo de Alofoque este no es el monólogo de Alofoque si tú tuvieras si tú fueras el encargado del presidente de la república Luis Abinadel de la agenda comunicacional y hay que escoger dos presentadoras o dos comunicadoras para para entrevistar al presidente tú escogerías Amelia por encima de Vitaly y de July no ok gracias no porque no es el perfil de Amelia o sea Amelia no porque ella se vende que ella en Natabare tú sabías ella pudiera si se prepara pudiera hacer una buena entrevista pero sé que no es el contenido ¿cómo fue tu experiencia trabaja con ella? bien 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 es que yo no me tomo nada personal o sea aquí me pueden decir de todo igual allá me pueden decir de todo y yo no me llevo nada personal o sea ¿cómo fue tu experiencia? bien Amelia es una persona que hay que saber la tratar y saber comprenderla y tú crees que eso nos cansa mentalmente tener esa tú entrar por una puerta sentarte al lado de una persona que hay que tener un cuidado y un miedo y una ñoñería y la temperatura hay que medirla 38 grados porque me molesta si está 39 todos tenemos un carácter pero lo que pasa es verdad ok es tu numeración a los foques si ese tipo es más pariguayo de lo que es tu experiencia en una semana y pico en a los foques ¿cómo es? bien no no detalla por favor mucha armonía detalla desde tu entrada por favor detalla 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 ok mi entrada ya abajo bien todo el mundo saluda todo el mundo en armonía aquí no hay problemas todo muy bien ok y aquí sentado y aquí igual todo el apoyo de todos no es el apoyo es de que tú puedas hablar y de tú tener una opinión cuando se armaron las cámaras alguno de nosotros te ha dicho ¿por qué tú dijiste eso? esto es lo otro ¿verdad? hemos cuestionado hasta el día de hoy y mira según algo que dijo Santiago hace rato según algo que dijo Santiago hace rato cuando estaba hablando de las cosas buenas de Robert Sánchez que te mencionó a ti también que ustedes son facilitadores para que los talentos fluyan ella te debe si tuvo éxito en la temporada en el programa donde tú saliste parte de ese éxito a ti también porque tú se la ponía facilito también para que ella se destacara cosa que si tú entonces a lo mejor hace una comparativa con la forma en que se desarrolla actualmente quizás no vea que se desarrolla de la mejor manera porque no tiene a un Robert o a un Moisea que le ponga las cosas facilitas la pelota sí para batearla ¿tú ves? sí, pero es que ustedes se quieren ensañar contra Amelia y yo sé que en el interior en el interior de Santiago tú quieres a Amelia tú amas a Amelia yo la amo y yo sé que en cualquier momento oye ella habla esa baba que habló brother ella habla esa baba que habló brother en donde se debaratan mil programas para que ella se sintiera cómoda es un costo mental muy grande entiéndelo Moisés y en una locución hoy mental hijo mío ¿qué pasa Moisés? y nadie ha desmeritado su trabajo en ningún momento de hecho lo que hemos dicho es que tiene limitación y punto yo no dudo que en cualquier momento Amelia vuelva por esa puerta ella no viene para acá mira yo no voy para el soberano ella no viene para acá para que tú te claro ya yo trabajo con Estrella ¿cuál es tu problema con Amelia Reyes? ningún problema lo que ella dijo hoy que ella hizo esta plataforma ya o sea de dónde desde el amor a un talento del respeto que tú le tenías como talento llegó un punto bueno ella agarró me dio un falo de todos lados me ha bloqueado este y que lo otro y ella en uno de sus arrebates de su vaina llama a Char y le dice dile a Santiago que me que me dé a seguir porque que ella no aguanta el voltaje de cuando no está sonando y sin ahora le hago una pregunta había sin filtro tenido los números y la audiencia que tiene como está ahora no fue acertada votar así o no 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 tampoco vamos a ponerlo así claro porque en su no en su momento en su momento no 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 deja esta de lambona y deja esta de yo tú sabes que no soy ninguna lambona que a ti te van a arrancar los cabellos no te arrancar porque yo fallo si el si el proyecto se cae si tiene que si tiene que quitarlo si yo saco un jugador de un equipo y pierde el campeonato fallé si los cambios son para bien hay que dámela la vida es cuestión de resultados entonces te estoy diciendo fallé yo no fallé tienes los números que nunca habían pensado el programa tiendolo ni contigo vital y adentro para que te clara que tú hablas de mierda también cuando los números se caigan no me llamen a mi que te chivatean te chivatean quien me chivateó quien me chivateó porque te chivateó hablo mentira porque yo nunca ese es el miren ese es el problema con lo que no me quejo aquí 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 son más disparatosos no lo que dicen la mentira sino lo que le creen a mí nadie que me venga y me venga con chism y cuento yo le creo nada porque así como trae así mismo lleva yo nunca dije eso yo lo que dije fue escúchame no yo lo que dije fue mira ni siquiera a Gary fue lo único que llamé ah fue Gary no el cuerpo se tiró para el mire él no puede decir eso tú sabes por qué primero primero porque yo no le dije eso y segundo porque Gary no es así no es hablador y que va a venir a decir una cosa que no es yo lo que le dije a él fue Gary tú sabes de algo porque yo estoy viendo unas fotos aquí en Instagram será que van para el programa nuevo porque yo yo estoy aérea yo no sé él me llamó fue como después del mediodía que me lo dijo y yo ni siquiera le dije nada señor yo no tengo problema con nada y yo nunca me he creído de que más o menos que nadie además maña afuera que con todo eso que ha pasado ahí abajo esos números no tendí parado porque mira pero ya no ha pasado nada hemos trabajado tranquilas en armonía y todas nos queremos mucho Gary está haciendo un excelente trabajo la verdad eso es un programa con mujeres con ego con personales diferentes me encanta Candy me encanta el empatronamiento de caros me encanta Sandra me encanta Denise Robert tú sabes me encanta July es un proyecto hermoso espero que tú hayas cogido la muerga que hizo Vítale ahora mismo oíte sí lo que sea es un programa fresco en la tarde necesitaba eso y ya tú sabes que yo no tengo miedo a los cambios aquí se cambia aquí cualquiera una gente un día tenga un sitio y lo movimos para otro sin problema sin problema ahora yo lo que no trato de cancelar nadie aquí yo trato es lo que yo menos quiero cancelar nadie aquí porque el que entra aquí como familia fue tan interesante los días los días en que tú estabas analizando salir de Amelia tres pasitos quería beber pero Amelia no lo dijo aquí también por el tiempo si tú quieres me da vacaciones permanentes y tú hicimos así sí porque ella estaba como muy así como momentos agrios también te brindó mucho te brindó mucho view igual que la empresa le brindó a ella porque teníamos un acuerdo comercial teníamos un acuerdo comercial tú me das y yo te doy un deero tú me das y yo te doy no era gratis que trabajaba no era gratis ella se entregó a Sin Filtro y nosotros nos entregamos a ella también porque debarate tres programas para que ella se sintiera cómoda ¿por qué no me destacan eso a mí? destáquenlo y se ve debarate tres tú sabes el primer despido que hubo fue Gerard O'Gando que no entendió que Amelia en ese momento era la figura cuando se detacó un cacú y Gerard O'Gando el gran profesional del mundo le hablaba mal a ella ¿tú sabes cuándo le hablaba mal? detrás de cámara a mí me lo decían ahí está Gerard hablándole mal a Amelia digo mal a Amelia ¿qué le digo? váyase Gerard descalificando cuídese que ella es la tipa porque ella es la que la está poniendo y desde este entonces estoy yo quitando gente y poniendo gente para que ella se sienta cómoda pero todo llega hasta un día a Moisés además Moisés está bien tú como eres amiguito de ella y la quieres mucho y ella tiene secreto de él que no quiere que diga yo te subiero ya lo sabes porque lo tiras de una vez para adelante que simplemente tú le digas a Amelia que en Radio Guarachita por decir un nombre me colocan en un programa y tal vez se me sea un tanto difícil colocarlo en el gusto popular porque no tiene el dinero el auge la conexión con las redes sociales pero una plataforma como esta que está hecha si tú te pones para tu trabajo tú lo vas a colocar así si es bueno con una plataforma donde hay dinero para inyectar donde hay para las redes sociales donde hay para gastar porque hay personas que tienen señores un ángel una luz y una conexión o sea como son es tan fácil como para caer en gracia y esa complicidad con el público que si tú lo tienes tú lo logras y más si la plataforma te da el impulso es como esta por ejemplo a lo foque no se puede desmeritar o quitarle méritos a Amelia de que está en una posición una estrella sea como sea ella ha logrado posicionarse se ha mantenido ahora bien molesta molesta que a ti te digan que tú eres una copia de una gente cuando tú sabes que tú no eres copia de esa gente pero la plataforma influye porque si no fuera así tú siendo la figura femenina número uno ahora mismo que para mí lo eres tú hubieses colocado la máxima en el top 5 la plataforma influye en un 80% por eso en los 21 años que yo tengo llevando vida nunca acabo al dueño de un canal o una plataforma porque tú no puedes cubrir para arriba Moisés tú sabes que tú y yo estamos en telemicro y no es verdad que alguien que haya salido de ahí haya acabado la plataforma y si la acaba nunca vuelve y es muy posible que 7 años después lo reciban con los brazos abiertos es que tú no puedes acabar una plataforma ni sentirte omnipotente porque es como sentirte por encima de Dios y eso nunca va a pasar y no está mal el único jefe que yo veo que si uno lo defiende en algún momento empiezan a decir a uno lambón es Santiago aquí todo el mundo defiende a sus jefes pero uno no puede bajo ningún concepto defender a Santiago porque ya uno es un lambón porque se ve el abasaco tú puedes defendernos si él está ray con lo que él está haciendo y hago medida y hago medida y los otros medios que pasa no 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 estamos hablando si tú estás ray en algo yo te tengo que defender a rajatabla ahora si tú es que hay poca cosa la que tú haces mal en cuanto a esto de los medios en cuanto a esto de YouTube en cuanto a esto de hacer podcast hay poca cosa que tú haces mal que tal vez dice la gente que tú haces mal tal vez dice lo de las malas palabras pero que es el flow de él y si ese te pensando en contra de alguien que no va a defender a su jefe no importa que el jefe está haciendo vainas malas es un habladorazo del diablo porque claro que es el que te paga coñazo y lo va a acabar claro que no y tú y por estar hablando mal de tu jefe tú vas a ir súper al día siguiente es imposible haga malo que yo lo defiendo yo a mí siempre me dicen de Alidaví ay que Alidaví es pájaro digo Alidaví no es pájaro porque él no me ha dicho eso es una equivocación es una equivocación papi tú no me ha dicho pero la mamá me quiere con él pero tú eres pájaro no dices un pájaro eso me abona yo no estoy en ese clóset mi amor yo no soy como otro mi amor no 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 yo puedo dar clases de cómo salir del clóset mi amor a quien las necesite o sea tú te puedes enseñar también porque él no yo no te voy a enseñar nada a él ah ok ni nadie me tiene que enseñar nada a mí mira con relación a Amelia Amelia tiene porque hay mucha gente que está comentando ahí todo lo que está comentando que me saquen de aquí que fuera Moisés de verdad no de verdad el team vital que está ahí intenso pueden decir lo que sea yo no vine aquí a caerle bien a nadie ¿el team quién? el único team que molesta bueno el que da aquí quiñi raquiñi no porque no se puede estar en contra tuya yo un día aquí puedo venir que estoy de acuerdo contigo hay un día que no entonces yo hoy no estoy de acuerdo con lo que tú dices entonces yo aquí no vine a caerle bien a nadie yo vine aquí a ser yo y el día que por ser yo por ser la marca Moisés Salser no encaje aquí pues me voy feliz normal porque no se me va a acabar la vida por no estar aquí para los que entienden ahí que me molesta que están colocando ese mensaje ahí que están llenos de mensajes sigan apagas la televisión que me concentran a ese muchacho apagas la pantalla coño que vida porque entre más comentarios más corre el video entonces que bueno yo vine aquí a ser el villano de esta plataforma buenísimo no me importa alberto maría mi salcero activate con el negro también activo natel en el chupo el chat en el chupo el chat transnalista tv saludo mi hermano suscríbanse a su canal de youtube gracias por el apoyo la dañora en conclusión la de nosotros que se prepare y que ella tiene mucho que dar y que ya ella es una veterana del medio ay yo estoy loca que tú la traes y me pongan un programa con ella con ella tú sabes que no eso no va a pasar tú eres tan la morda te digo por qué ya lo quede carada no 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 es verdad mira a mí me encanta trabajar con Amelia y lo digo de verdad con la única persona que yo he tenido problemas así confrontaciones y hasta hubo golpes de todo y yo volvería a trabajar feliz de la vida con Amelia te digo por qué no pasaría eso porque ella te envidia ah pero esas ya son cosas de ella y si ella dice que no está hablando mentira pero donde Vitaly compra venden también claro que compra el libro Nacho el único consejo que yo le daría tu humilde opinión Moisés por favor lo único que yo le aconsejaría tu sincera opinión tu sincera opinión ahora este no a verduca quedando bien hoy te dedica a los últimos en el minuto 53 déjame tirar esa va a quedar bacán ey ey tú aprendí ey ey tú aprendí ey mira esta tipa es la mejor oíste mira Moisés y deja de estar hablando mal de esto es la mejor oíste Moisés deja de estar hablando bien de tus enemigos que por eso que te dicen tampoco oíste cuando había ese asiento vacío que íbamos a traer a otra mujer tú te estabas cagando esa esa muchacho esa ay ay Santiago imagina que nos hemos sentado a Caro ahí se muere Vitaly y yo conversamos y nos hiciste caso y te lo agradecemos yo creo que tú hubieras trabajado con Caro bien aquí si tú hubieras traído la ficha que tú querías traer de verdad que iba a pasar Vitaly y yo te pedimos que nos traiga a otra mujer y que nos traiga un pájaro y nos complaceó no trajo ni a otro pájaro ni a una mujer gracias sí no mira respondiendo a ni David que tiró su cosita y dijo que yo a los fucking fucking radio is back tenemos 200 mil y pico gente sigue invitado respondiendo a David que dice que tiró ahí que yo por eso me hice en Lambón por defender a mis enemigos yo no tengo enemigos porque a mis enemigos lo elijo yo entonces en tu caso tú tienes tus problemas personales con Amelia tú puedes aprovechar esta plataforma es bastante como Yulay como quien yo es de todo el mundo mira ahora están tratando de competir con nosotros y que culos en vivo hay 2500 personas y adivina de quién está hablando Amelia de quién de Yulay ¿por qué tú crees que ahora Yulay es un un objetivo militar de Amelia? porque le está pasando el rolo la está poniendo la está está hosteando en Nueva York está hosteando en Boton tiene anuncios está topeta de anuncios esa pudo se ha decidido Amelia pero que no se nos preparó tú no estás entendiendo en su momento que debió de tener una actitud con su vida personal porque es pública porque nosotros somos públicos si uno se sabe no sé si le pasa algo a uno es público porque nuestra vida la hacemos pública ella debió de ejecutar de la manera que nosotros lo hicimos Gaby tuvo una crisis con su matrimonio adivina quiénes nosotros la aconsejamos y la guiamos nosotros y Gaby Gaby puede hacer lo que le da la gana ahora mismo y Gaby no tiene problema no perdió nada ni un anuncio ni un sponsor esa tipo la ha crecido va a romper los soberanos fácilmente me gana presentadora del año que se lo merece y estoy orgulloso de Gaby ¿por qué no se llevó de nosotros? porque nosotros lo que queríamos es el bien para ella Amelia nunca se enamoró aquí un mensaje raro nada por el estilo y su crisis y toda su mierda uno estaba ahí en amor con presión y ternura entonces había un tú me das y yo me doy no trabajo de gratis y la parqueo y le estoy montando su pila hoy porque dijo que ella hizo esta plataforma si ella no hace ese comentario yo venía a hablar de otra cosa hoy yo tenía otros temas gracias a Dios no en serio yo tenía otros temas para hoy el comentario de Yulay en la entrevista que diste en Boston eso le hizo una roncha enorme yo os lo voy a decir me preguntaron acerca de que no don Santi me invitó y simplemente yo dije que hay que reconocer que ella hizo un buen trabajo en Sin Filtro pero que honestamente actualmente la plataforma tiene más número de cuando ella estaba y que eso también merece ser reconocido o sea no fue nada malo no fue nada malo yo no entiendo yo no entiendo por qué ella le alteró eso lo que pasa es que tú metiste el dedo en la herida y tú dijiste que ahora Sin Filtro está marcando 16 millones de reproducciones que no importa que la gente también tiene como una sensibilidad porque ustedes creen que yo me voy a sentir mal porque digan que tiene esos números ahora yo me siento bien que en mi momento cuando yo estuve estuvo bien que esté mejor ahora y yo no estoy felicidad y que bien además ella está en una plataforma nueva que la hizo ella y ella está subiendo eso sí tú la estás haciendo ese programa ese se adjudica ok y dónde queda Verónica dónde queda Madre de Arroyulo no 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 Verónica perdió su personalidad ella no perdió deja tu cosa que tú no te chisme no 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 la personalidad que ella tenía que tú eres muy lambona vitalia a veces oíste que ella tenía los dueños del circo que toda la gente la quería y la adoraba cuando salió de ahí que entró modo diva de extremo a extremo ese colmado quebrado ella como que no sé como que está en vaina como en pose y ya no es la misma Verónica de antes ok mi gente activa con el negro un saludo a Edi entonces oigan esta miren según Google lo más buscado del YouTube 2023 el año pasado la gente buscó en la posición 1 película segundo música tercero Rochi cuarto películas con ese quinto es Romeo música sexto séptimo Anuel octavo película nueve muñequitos diez a lo foque once Rochi RD con el RD doce canciones trece salsa catorce Romeo santo quince bachata dieciséis películas completas en español diecisiete canciones dieciocho alfa diecinueve lola y veinte a lo foque radio show no veo más medio ahí los quiero muchísimo los adoro nada hay una ganadora falta de like cincuenta mil eso quiero agradecer a toda mi gente de Santiago por todo el cariño que me brindaron y gracias a Sandra también por tan lindos comentarios acerca de mi alias la reina que tenemos otra ganadora ven por aquí adelante cariño se parece a ti yulay tú eres familia de yulay ay que linda di que sí de mi prima tenga su dinero por aquí cariño denle a me gusta ya estamos por el like creo que veinte mil sigan para el veintidós para el veintiocho para el treinta mil para el cincuenta nada le deseamos éxitos a todas las personas que están emprendiendo en esto de la comunicación me enviaron un video de ticto donde hay varios estudiantes déjame ver la universidad no recuerdo le digo ahora quieren trabajar aquí en el edificio rojo y voy a contactar algunos para ver si pueden hacer alguna pasantía aquí en el edificio rojo lo quiero muchísimo mi gente gracias por el apoyo hay contenido al mediodía estudiantes de donde son te voy a decir ahora hay contenido al mediodía mañana son estudiantes de comunicación de donde carajo de la OEM bueno le estaré contactando los quiero mucho denle a me gusta nos vemos ahora esto lo fue Radio Show